Música Amigos televidentes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa Recuerden que en el programa pasado Habíamos hablado con Álvaro Granobles Y le extendimos la invitación Para un nuevo programa Pues este es Álvaro, bienvenido a este segundo programa Wow, mejor dicho La segunda parte está bien interesante también Así es, así es como tiene que ser Como debe ser, sí, claro que sí Me siento muy contento, una vez más Mil gracias a ti por esta invitación Por estar aquí con tu programa En contacto con toda tu teleaudiencia Así es que aquí estaremos charlando nuevamente Bueno, volviendo a la parte artística De Álvaro Granobles Después de Nietzsche, ¿qué sigue? Después del grupo Nietzsche Empieza una etapa exploratoria para mí Estuve durante una época Trabajando primero en Costa Rica Con una orquesta de allá Que me invitó a hacer parte Por un periodo limitado Eran tres meses Pero eran tres meses Donde iba a estar yo de gira Por todo el país Haciendo diferentes eventos Tanto públicos como privados Gracias a Dios me fue muy bien Y en esa época Tuve una de las mejores épocas de mi vida En cuanto digo yo Pues para tener la edad que tenía y todo Y gracias a Dios eso me sirvió muchísimo Digamos como experiencia también Porque es que después del grupo Nietzsche Hay que decirles Esa es la máxima escuela Claro, claro Pero ahí en adelante Uno tiene que empezar a desarrollar Su propia escuela Y eso es lo que me fue empezando A servir, digamos Para dar todos los pasos Luego estuve haciendo parte De algunas invitaciones Que hacían a varios descantantes De Nietzsche y de Guayacán Y nos invitaban a hacer giras Por Europa Por diferentes lugares En Colombia Y fue así ya después Como apareció la oferta Para estar con Alberto Barros En el tributo a la salsa colombiana Y fue muy bueno Que fue muy bueno Grandísimo Fue algo muy bueno Independientemente de lo que haya podido pasar Entre Jairo y Alberto Yo reconozco que Que sea como sea Pues volvió a poner en el mapa A la salsa colombiana En lugares incluso de privilegio Mira nosotros Alternando nosotros en el Zócalo Impresionante En el Zócalo de México Donde han presentado A la gran cantidad de artistas Super famosos Y nosotros no ser los teloneros Nos teloneaban antes de nosotros Y te voy a decir Artistas de gran talla Mundial de la salsa Que aquí por ejemplo Seríamos probablemente nosotros Los teloneros de ellos Pero allá Era al contrario Excelente Exacto Entonces Fue algo muy bonito Y yo pienso que fue una gran idea Una gran idea Lo del tributo Sigue siendo exitoso La gente lo sigue viendo Y bueno Además porque fue muy bien grabado Sí, claro Un trabajo muy bien realizado Mucha conciencia En ese sentido Hay que destacar mucho Pues La exigencia Y la calidad Que tiene El maestro Alberto Barros Para hacer sus trabajos musicales En este momento ¿En qué proyecto está Álvaro Granobles? Bueno En este momento Estoy participando Simultáneamente Puede decir que En tres proyectos Uno que llama Aparte de ser de solista Porque soy solista Ya con mi orquesta Con mis producciones Estoy trabajando En un proyecto Que se llama La salsa de los grandes Que ya Del cual tenemos Tres volúmenes Somos varios artistas allí Colombianos Cubanos Bueno Pero más que todo Predominamos colombianos La única persona cubana Que está allí Es Raquel Sosaya Que es cubana Pero radica En Medellín En Colombia Y Gavino Pampini Que también Siendo panameño Radica en Colombia Es de artistas Que estamos aquí en Colombia Haciéndole un homenaje Un reconocimiento A los pioneros De la salsa Por ejemplo Cantantes como Bobby Cruz Cuando al lado De Richie Ray Hizo grande cantidad De éxito Estamos hablando De canciones Como Los Fariseos Hicimos esa canción Y fue un éxito rotundo Incluso Una de las canciones Que más me piden En concierto a mí Y yo me siento honrado Con eso Porque es una forma De reconocerle nosotros A esos artistas Que nos inspiraron A nosotros Yo me crie Con esa música Rafael Y poder hoy en día Poderles brindar Ese homenaje en vivo En cada concierto Es genial Mira cuídate Mira cuídate Mira cuídate De la levadura Que tienen los fariseos Pelamos sus manos Por miedo a los fariseos Que suerte Navarrabas Pedí a los fariseos Pide en la sangre Del justo Escribas y fariseos Que suerte Navarrabas Pedí a los fariseos ¡Ay! ¡Vaya! ¡Álvaro Gran Nobles! ¡Contigo! ¡Ok! ¡Que viva mi gente latina! Se llama La Salsa de los Grandes La Salsa de los Grandes Hay canciones Por ejemplo Como Caretas Que le hice yo A Imael Miranda En homenaje a él Está Desnúdate Mujer Tú con él De Frankie Ruiz Que ese es mi atista Favorito De toda la vida Sí Que tiene una vocecita También así Tiene un tono También así Tú eres la rueda Yo soy el camino Álvaro ¿Y tienes una última producción? Particular Si tengo varias canciones Son en total Cinco canciones Que tengo recientes Que son ya éxito En varias partes Una de ellas Es Ha Pasado Minuto Composición del maestro Pedro Azahel de Panamá El mismo compositor De Mi Libertad De Frankie Ruiz Ah claro Me compuso esa canción También está canciones Como Porque te quiero Está No renunciaré En salsa Ah sí No renunciaré Claro Ni a tus ojos Ni a tus maresos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco proceder Esa es linda ¿Salió en salsa? En salsa Le hice en salsa Y quedó fantástica La gente le ha encantado mucho Está también Con tu partida Que es de mi autoría También de mi autoría Es una canción Que le hice a la Feria de Cali Que lastimosamente Por el tema ese Que se presentó Con el disco de la Feria Pues no Quedó como en el aire No se pudo hacer mayor cosa Pero es una gran canción Se llama Estamos en Feria Como me gusta Como me gusta y como me llena de emoción Esta Feria ya no Ay para Cali yo me voy Para Cali yo me voy Para Cali Si me la gozo yo me voy Esta fiesta no me la pierdo No Esta Feria ya no Muchas orquestas sonando por todas partes Si me la gozo yo Llenando de alegría el bailador Bailador Esta Feria ya no Para que disfrute Pa' que goce en esta fiesta Esta fiesta Esta fiesta Que tiene sabor Ay Me voy pa' Cali Que rico Una cita con Rafa Para pasarla contento Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestra Cali Buga Jamundi Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos para americanos junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca En Autosuperior Chevrolet Lo tienes todo Somos el concesionario Con el portafolio más completo De vehículos Chevrolet Con sedes en Cali Estratégicamente ubicadas En el centro diagonal A la torre de Cali Y en el norte Bajando el puente de Sameco A 300 metros Y ahora En nuestro nuevo punto En Chipichape Car House La Escuela Nacional del Deporte es una institución única en Colombia líder en la formación académica en las áreas del deporte, la salud, la rehabilitación y la administración. 35 años aportando profesionales idóneos al deporte colombiano, institución universitaria, Escuela Nacional del Deporte, educación superior de calidad, pensando para ti. No pares de vivir la emoción. Pégale al marcador y gana desde cualquier parte con Wplay.co. Apuestas online. Wplay.co. Autoriza coljuegos Intenalco, educación superior en su moderna sede, ofrece carreras como técnico profesional en gestión empresarial, costos y contabilidad, mercadeo, procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo, importaciones y exportaciones, operaciones logísticas, soldadura, agroforestales, viales y de transporte. Informes 350-664-9236 Y 304-11-77536 Intenalco, educación superior En Fortox Security Group lo hacemos todo por tu seguridad. Nuestra misión es generar confianza y aportar a la construcción de un entorno más seguro, para la productividad del país y para la tranquilidad del hogar, la familia y el negocio. Somos Fortox Security Group. ¡Seguro lo hacemos! En la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico estamos comprometidos con la educación superior con sentido social y alta calidad. Por ello, todos nuestros programas cuentan con registro calificado vigente, gestión administrativa y financiera, comercio exterior y negocios internacionales, gestión comercial y mercadeo, contabilidad financiera, gestión ambiental. Inscripciones abiertas de lunes a sábado, jornada continua. Plan de ayudas económicas, Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico. Educación superior Con programas acreditados nacional e internacionalmente y las matrículas más económicas, la Universidad Santiago de Cali se ha consolidado como una institución orientada hacia la excelencia. Estamos comprometidos con el desarrollo del país y con orgullo exaltamos que somos calidad. ¡Somos USC! Si buscas ahorro y variedad, no esperes más. Ven a Cabasa, donde todo en frutas y verduras puedes encontrar. Te esperamos todos los miércoles y domingos a partir de las 4 de la tarde para que hagas tus mejores compras. Cabasa, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Si tu bolsillo quieres cuidar, a Cabasa ven a comprar. Cabasa, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reír en su bandera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto, café Aguila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto, café Aguila Roja. Seamos amigos. ¡Café Aguila Roja! Hagámosle, siempre hágámosle, con los cementos San Marcos. Hagámosle, con los cementos San Marcos. La mezcla perfecta, calidad, rendimiento y resistencia. ¡Sí, sí! ¡Hagámosle! San Marcos construye región, con pasión y corazón. Con los cementos San Marcos, no paras de crecer. Hagámosle, cuidando el medio ambiente, uniendo a la gente. Cementos San Marcos, juntos más fuertes. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Vacaciones en Cancún, Punta Cana, Cuba o en cualquier lugar del mundo. Tiquetes, traslados, asistencia médica, impuestos y todo incluido. Viajes L&M, experiencia aplicada a su servicio. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. ¿Cuál es el futuro inmediato de Álvaro Granobles, local e internacionalmente? Bueno, a nivel local, Rafa, seguir grabando. Ya ahorita tenemos la grabación de unas canciones nuevas y hay conciertos también. Hay unos eventos importantes. Por ejemplo, tengo un evento que es para el Día del Padre. Va a ser allá en Bogotá, al lado de grandes artistas también, de Lalo Rodríguez, entre otros. Es un concierto en un nivel muy grande. Tengo que decirte que me siento afortunado porque este año voy a estar nuevamente ya como solista visitando la ciudad de Nueva York. Qué bueno. Ya pues haciendo un plan de medios que tenemos allá. Voy a entrar ya en ciudad mediante con los managers que tengo de Puerto Rico. La idea es con ellos entrar ya con toda la fuerza a Puerto Rico mismo y también a Estados Unidos. Óyeme, Álvaro. A mí una vez me preguntaron, vea Rafael, ¿usted cuántos goles ha cantado? No tengo ni idea. ¿Usted tiene la idea de cuántas canciones ha cantado? Pues ya, mejor dicho, eso supera... ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, ya perdí la cuenta. Pero a nivel discográfico sí te puedo decir que son más de 50 canciones. ¿Cuál ha sido la canción que para Álvaro Granobles ha constituido uno de sus pilares fundamentales? Hoy por hoy debo nombrar dos canciones, dos canciones de la época cuando era cantante de las agrupaciones donde estuve, dos canciones. Una se llama, sé que no debo creerla, que es la que estaba cantando ahorita, porque fue la que me abrió las puertas, la que me dio a conocer. Todo el mundo conoció el tipo de voz que tengo a través de esa canción. Me abrió muchas puertas. Pero la canción Sin Mentiras, la que hice con Jan Baó, orquesta, composición de Wilma Mosquera, yo creo que me catapultó. Y es una canción que hoy por hoy me tiene todo el tiempo trabajando. Jan Baó. Todo el tiempo trabajando. O sea que dice, con mentiras no, las mentiras duelen, el amor se va, el amor se muere. Esa canción por todos lados la he cantado en Europa, la he cantado en Estados Unidos, en México. Es un himno casi en toda parte donde voy. Excelente. Y bueno, yo diría que esas dos canciones marcan una pauta muy importante. Ahora, no renunciaré la versión de Salsa, ya como solista también, viene siendo importante ya para esta nueva etapa de solista, porque fue la que me abrió las puertas como solista, la que permitió, digamos, que un compositor de grandes ligas, como este señor Pedro Azahel, tomara la decisión de que yo pudiera adquirir su licencia para grabar la canción a pasado minuto, que te cuento que grabé. Esa fue una canción licenciada por él, o sea, él me cedió su licencia y eso fue gracias a No Renunciaré. O sea que me abrió las puertas también ahí como cantante a nivel de solista. O sea, diría yo que cada una en su época marcó una pauta, ahora, si yo te digo en total, pues sin mentiras, por lo que te digo, ¿no? A nivel universal, o sea, en todas partes, la canción más fuerte. ¿Qué fácil fue decir adiós, decir que todo se acabó, que todo fue una estúpida, mentira? Qué fácil acabaste con mi vida, mira lo que han hecho tus mentiras, mira lo que hiciste con mi vida. Que ya no hay nada entre los dos, que todo, todo se acabó, que todo, todo se acabó, que es tonto, me engañaste a sangre fría. Qué fácil acabaste con mi vida, mira lo que han hecho tus mentiras, mira lo que han hecho tus mentiras, lo que hiciste con mi vida. Y te lavas las manos con disculpas, diciendo que fallé, que yo me equivoqué. Con mentiras no, porque te hace daño, con mentiras no, porque yo te amo, ya no quiero amarte más. Duele más, cuando se quiere de veras, duele mucho más, cuando uno todo lo entrega, duele, con mentiras siempre. Duele, duele más, si uno tiene sentimientos, duele mucho más, y se hace un daño por dentro, duele, tú no sabes cuándo. Duele, duele más, cuando, cuando uno está enamorado, duele mucho más, cuando uno está ilusionado, duele, lo que tú me hiciste. Duele, duele más, duele más, tú destrozaste mi vida, duele mucho más, solo esto es una mentira, duele, no me mientas que me duele. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mmm... Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darién. Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Escoger a Palmira para hacer la rendición de cuentas Del comando de la policía Valle del Cauca Significa mucho Ya lo explicaba en su rendición Que Palmira es uno de los municipios priorizados Porque sabe que aquí hay apoyo Porque sabe que aquí hay trabajo Aquí hay coordinación Para el municipio de Palmira Es bien importante para la policía nacional Seguir trabajando de manera articulada Con la administración municipal A través del programa diseñado en materia de seguridad Como es el Pisco Donde la policía se ha venido fortaleciendo En su estructura, en su equipamiento En su movilidad Se ha incrementado el número de hombres Para fortalecer y estabilizar los cuadrantes Aquí se han reducido ostensiblemente delitos Con el apoyo nuestro vamos a seguir trabajando Por la seguridad y la convivencia ciudadana Seguiremos trabajando articuladamente En prevención, en control y disuasión Acá especialmente en el municipio de Palmira Como municipio priorizado Por Palmira vale la pena trabajar Porque a todos nos gustan las cosas sencillas Adquiere un microcrédito para invertir en tu negocio Llámanos Banco W Así de simple Así de amable La Escuela Nacional del Deporte Institución Universitaria Único en su género Apuesta en grande Por la acreditación de alta calidad De sus programas profesionales En deporte y fisioterapia 35 años de investigación En las ciencias del deporte y la salud Formando deportistas de alto rendimiento Escuela Nacional del Deporte Formación profesional que marca la diferencia Gracias al alcalde Carlos Alberto Bejarano Jumbo es presente y futuro para Colombia Jumbo progresa y es territorio de oportunidades para su gente Jumbo, capital industrial de Colombia En Autosuperior encuentra equipo de ventas especializado En el portafolio Chevrolet Asesoría personalizada En vehículos livianos nuevos usados Buses y camiones Para que su negocio sea más productivo Servicio garantizado en nuestros talleres Con personal calificado Autosuperior Chevrolet Ahora en Chipichape Car House Credit Nomina Unidad de negocio financieros Crédito fácil y rápido Para pensionados Docentes Y empleados gubernamentales Contamos con la cuota más baja del mercado Desde 18 mil pesos por millón En Credit Nomina Aceptamos reportados a la central de riesgo Contáctanos 882-9242 Oferta vigilada Por la superfinanciera Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes con la isla de remates Un día con toda la frescura en miércoles de finca Los productos del campo a un mejor precio Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas para tu celebración Días especiales supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona Excursiones al Golfo de Morrosquillo Visitas a Medellín, Tolú, Isla Múcura, Tintipán y Coveñas Viajes L&M Experiencia aplicada a su servicio En Nativos nos preocupamos por mejorar su condición de salud Con productos y suplementos de origen natural En Nativos te atendemos con mucho gusto Yo compro en Nativos porque confío en sus productos Venga Nativos, le ofrecemos una esperanza Nativos, Centro de Medicina Natural Encuéntranos en Cali, en la Avenida Roosevelt El Frente a la Milagrosa En Palmira, en el Parque Bolívar Y en el Centro Comercial Llano Grande Una marca a organización ciber Una cita con Rafa Para pasarla contentos Álvaro, le deseo toda la suerte del mundo Todo el éxito del mundo Porque por lo que usted ha medio cantado Se ve que todavía tiene la voz fresca Una voz timbrada, una voz espectacular Gracias a Dios Le deseo muchos éxitos Y que todo el camino que emprende de ahora Que emprenda de ahora en adelante Sea exitoso para Álvaro Granobles No solo por su calidad Sino porque se lo merece Muchísimas gracias Rafael De verdad De verdad que son unas palabras maravillosas Sé que es un reconocimiento a un trabajo y a un esfuerzo de toda una vida Como yo también lo hago con ustedes Porque yo también soy admirador de lo que ustedes hacen Tú como comunicador Gracias En la época de que estabas incluso narrando deportivamente Y bueno Me siento súper halagado Motivado a seguir como siempre Haciendo más cosas En este momento ya estoy en etapa de grabación Como te contaba Y espero pues que lo nuevo que se haga También llegue al corazón de todos ustedes Álvaro muchas gracias por todo Gracias por haber aceptado mi invitación Muchísimas gracias Ya saben por aquí estamos pues Álvaro Granobles El romántico de la salsa El romántico de la salsa Se me olvidó Claro El romántico de la salsa Que le canta al amor Y al desamor Y a ustedes amigos Una cita que tienen este fin de semana Una cita con Rafa En este mismo canal Los espero Chao Los quiero mucho No falten